Se muy bien que el mundo se ha preguntado por qué tenía metido guardao, mangao, fuera de base, Canadá sabe lo que hace, ahora me tiene como uno de los más burgao, y mi flow se encuentra, hainejao, McDaddy me pregunta cómo lo he lograo, le contesto que reggaetón estoy pliado. Y es Canadá, el que trae la pista, la pellaca, Canadá, tira el liricable, criminal, mándala, que la nena tiene, tenga más de escuchar, la música negra, por igual, Canadá, el que trae la pista, pellaca, Canadá, tira el liricable, criminal, mándala, que la nena tiene, tenga más de escuchar, la música negra, por igual, Canadá, orícua, al callao puñeta, Canadá, orícua, al callao puñeta, Canadá, orícua, al callao puñeta. Desde que las chamaquitas me han porfíao, que mi música no iba pa' ningún lao, todo el mundo cuanto rico ha acudeao y que todas las discotecas nos hemos quedao, pegao, como un chicle en la brega, el demo que huele y la nena te deja, quiero que chica el ritmo se bufrea, ponen los videos y mirando se queda, la mujer que no colega, se hace la serie y el macho la deja, por eso cara le aconseja a la nena, mira tu figura y tu humor a medina, en el culeo la boricua no juega, venimos culiños desde la bomba en la plena, y a la persona que a esto está ajena, el regreso de nuestra música negra, ¡Cállate! 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 ¡Gracias!